La empresa de mensajería y cambio internacional perteneciente al grupo empresarial Correos de Cuba tiene varias misiones operacionales para asegurar la recepción, procesamiento, traslado y entrega de los envíos a sus destinatarios a lo largo y ancho del país. En el último año, aunque han disminuido los arribos de paquetería debido a varios factores, como el incremento del comercio por vías online, el crecimiento de las importaciones por parte de las formas de gestión no estatal, así como la flexibilización de normas para las importaciones no comerciales de las personas naturales, en esta entidad se implementan alternativas para asegurar los procesos operativos a pesar de las dificultades con el transporte y otros recursos materiales. Nosotros nos hemos tenido que hacer valer con el apoyo y la cooperación con otros operadores logísticos, empresariales y estatales, como son la Unión de Ferrocarriles de Cuba, Unión de Ferrocarriles de Cuba. Con la empresa de ferrocarriles nosotros cubrimos cada cuatro días un intercambio con las provincias de Oquín, Santiago, Grame, Guantánamo y con Unión de Nacionales hemos enfrentado otras actividades propias del Correo, como son los hultos costales nacionales y el Correo Oficial. De igual manera nos hemos hecho valer de relaciones contractuales con las formas de gestión no estatal, en este caso PYME, para la transportación, distribución y entrega de envíos en las distintas partes del territorio nacional y su encadenamiento a su vez de ellos para con las empresas del correo en cada uno de estos lugares para hacer la última milla y la entrega destinada. En la empresa de mensajería y cambio internacional, que radica en la capital cubana, su colectivo asegura el cumplimiento de cada proceso, teniendo como premisa la rapidez y agilidad para que cada envío llegue en el menor tiempo posible al cliente. Nuestro proceso inicial empieza con el recibimiento de contenedores, su proceso de descarga, luego pasa por las rayos X, el control de la aduana como tal, y luego pasa aquí al área de clasificación y luego pasa entonces al área de facturación donde se descarga. Este proceso vertical nos permite, nos da la posibilidad de agilizar su proceso como tal de las cargas y no permite que se quede la carga mucho tiempo en el almacén. Ante la importancia de incrementar la comunicación y responder de forma oportuna a los clientes, esta entidad posee varios canales para ofrecer información y tramitar las quejas e inquietudes de la población. En este sentido, las plataformas digitales tienen una función primordial. La empresa cuenta las plataformas digitales en las redes, Facebook, Instagram, YouTube y la cuenta en X. Los clientes pueden acceder a estas cuentas, a estas plataformas para decir sus inquietudes. También la empresa cuenta con una oficina de atención al cliente donde existen tres compañeras que atienden también las quejas e inquietudes, alguna reclamación. Existe la página web de correos de Cuba www.correo.cu que también aquí se tramitan las quejas o las inquietudes de los clientes. En próximos meses, los procesos operacionales aquí tendrán un mejor funcionamiento a partir de la puesta en marcha de una nueva planta automatizada para optimizar la calidad de los servicios. En estos momentos nos encontramos desarrollando obras inducidas que favorecerán después la instalación de esta propia automatización que tiene como único objetivo humanizar el trabajo, minimizar los tiempos y a su vez elevar la calidad de los servicios que brindamos hoy y a quien nos debemos que es a la población. La empresa de mensajería y cambio internacional, pese al impacto de las condiciones económicas complejas que enfrenta el país, mantiene un trabajo sostenido con la búsqueda constante de alternativas operacionales que aseguren la calidad de los servicios y la satisfacción de sus clientes con la entrega de paquetería y otros procesos de forma segura y confiable. Carlos Vanegas e Inés Castro Machado para Ideas Multimedios.